La verdad que siempre seguimos siendo los rehenes, los vecinos de Colastiné Sur, por el mal servicio que tiene la línea 2, en el sentido que son muy pocos horarios los que van al barrio y en los horarios pico llevan gente de la facultad y va al pozo también. Entonces, bueno, cuando en horarios pico la gente de Colastiné queda dos o tres horas esperando el próximo colectivo y cuando se le rompe un colectivo a la línea 2 también seguimos sufriendo los vecinos de Colastiné, que eso pasa seguido, lo pueden ver en la ruta, y lo único que podemos rescatar de la línea 2 es la buena predisposición de los empleados, de los choferes, que la mayoría de las veces cuando ven que hay alguna persona de Colastiné que conocen, digamos, y queda, le abren la puerta de atrás para que puedan subir y bueno, y otros que dicen, bueno, vamos a Colastiné Sur, no podemos llevar a la gente de la facultad. Pero después, cuando vuelven de Colastiné Sur, a la tarde, ya por decisión propia, no paran en la Guardia Centro. Las personas le paran en la bajada de Istéfano, que en todos esos lugares te asaltan, te roban, o si no, en Vialidad, que son bastantes, digamos, bastantes cuadras. Y bueno, por decisión propia, digamos, esta gente decide no parar en la Guardia y también generándole un inconveniente al vecino. Nosotros queremos destacar también desde la vecinal que se trabaja muy bien con la Comisaría Subsesta. Pero bueno, el inconveniente, siempre están a disposición, pero el inconveniente es que tienen tres personas para tener 33 alojados ahí, más desde el Megamercado hasta el túnel, yendo de Santa Fe a Paraná, es lo que le toca a la Comisaría Subsesta. Me parece que las autoridades del Ministerio de Seguridad tienen que tomar cartas en el asunto y ver que no pueden tener tres personas para tener cuántos barrios, cuántos alojados en una dependencia policial, que la voluntad que le pone el comisario y los agentes, la verdad que es muchísima, pero no depende de ellos esa situación.